El alcalde Gandhi y la concejala de Benestar Social, junto con el gerente del Centro de Día de los Brezos y representantes de la empresa RecMotoMed, han presentado la primera bicicleta especial para reducir los efectos del Parkinson de España. La práctica diaria de ejercicio con esta bicicleta podrían reducir los síntomas del Parkinson hasta un 35%. ...a nuestro señor alcalde y me ha ratificado que efectivamente él está con los mayores. Es una novedad que se presenta a un equipo a nivel nacional y bueno, dar la enhorabuena a la familia Chiclana, que realmente son el alma motor de este centro y un honor como alcalde presentar para las personas de Parkinson novedades que no están en otra parte y que realmente les van a ayudar a facilitar la complicada vida que pueden tener los enfermos de Parkinson tal y como van, por desgracia, deteriorándose. Por tanto, como alcalde, dar la enhorabuena y estar aquí donde tenemos que estar, al lado de los mayores y de la gente que por motivos X tiene problemas y ahí es donde tenemos que estar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!